Música En este momento, gracias a Dios que estamos aquí, pero ahorita estamos aquí y no estamos en este lugar, porque ella una vez ya ascendió a este lugar con mi familia, Sincal, Nicolás y mi esposa también. Nosotros estamos tristes, estamos aquí porque antes estamos aquí, pero ahorita ya no estamos, pero ya estamos en ese lugar. ¿Por qué? Porque muy feliz, muy feliz donde estamos ahorita. Y por ahí ya salimos, otro lugar, estamos pues con otra familia, estamos ahorita estamos con familia, pero no vivimos pues de guardia nosotros, porque con mi familia, con otra familia, pues, gracias a Dios que solo estamos para estar pues como padres, como quizás vamos a alquilar pues de su lugar, y no hay donde que nos vamos a hacer otra casa, disculpenme, pero gracias a Dios estamos felices con mi familia y gracias a Dios estamos aquí y por eso otro tiempo ya no hay donde que nos vamos con mi familia. Muchas gracias, seguramente, y solamente es mi palabra. Gracias.